Durante el día, soy Marinette, una chica normal con una vida normal Pero en mí, hay algo que nadie sabe, es mi secreto Muy peculiar mi vida es, pues la maldad yo enfrentaré Aquí en París, yo lucharé, aunque yo no atravieso es Oh, 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 esto confuso es, oh, 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 pues yo amo a ella Gracias por ver el video